Estamos bien contentos de estar aquí este día Sábado En el tercer día de la Expo Canasintra 2011 Hoy estamos aquí compartiendo con los niños Ellos nos están expresando por sus 125 razones Para creer en un mundo mejor Felicitamos hoy a Coca-Cola porque justamente hoy cumple 125 años Y estamos muy contentos de estar celebrando Con nuestros amigos de Coca-Cola, los Mochis Aquí tenemos a los niños que están jugando Pares Aquí tenemos el árbol donde ellos están poniendo sus buenos deseos Ánimo y un gusto saludarlos a todos ustedes Continuamos desde acá, desde la Expo Y a todas las familias que nos están viendo Un gran saludo